Lo tengo. Levántate, por favor. Formamos una gran familia y además, sinceramente, y han seguido todos los que nos damos y están estudiando, y siendo muy orgullosos, muy orgullosos. Gracias. 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 Muchas gracias. Juliana, fue muy orgulloso, siempre ha sido maravillosa. Andrea. La persona que lo dejó y ha reformado otra vez. Que tiene fuente de siempre de mezclarse, siempre de las industrias, de las industrias. Gracias. La profesora que siempre está con nosotros, una talladera más de asimilaciones más. Loretti, gracias. El charrero, realmente, ya la talladera ha actuado con nosotros. La banda, la tarana, la asociación ha tenido que estar aquí. Gracias a Iván. La señora, mi preleta con usted lo primero que la vi. Digo, ¿qué va a gastar? ¿Cómo va a su vez? ¿Bien? Gracias a ella. Gracias. Andrea, saludadla. Amén. 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 No tengo palabras. Siempre me está, siempre. Tengo un negocio de interés. Es su mujer. Y tengo muy buena religión. Realmente, formamos un buen equipo. Gracias, señorita. Gracias. La señora que está empezando. Alba, Nazaret y Tania. Levanto, por favor. Para el amigo, de la infancia siempre como se ha compartido muchas cosas. Gracias. Siempre compartimos. Siempre estamos ahí en un grado musical. Gracias, Román. Por estar aquí. Realmente hemos compartido y nos estamos conociendo dentro de la asociación o de más. Gracias a Iván. 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 Gracias. Gracias a Iván. Gracias a Iván. De las tres líneas no me olvidado. Me preguntaron antes de un profesor si viene, no sé qué. Gracias. Gracias. Gracias, nos levantamos por favor. Venimos por aquí. Este le tengo yo siempre. Gracias, este lo sabe. ¿Está listo? ¡Vamos para arriba! Con este compartimos los colores. Madriguita a los rojos. ¡Vamos! Me la agarran por los huevos. Y este es más colorido. ¡Vamos! 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 Un señor que ya está con nosotros. ¡Vamos! 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 Este es con el padre. Tengo un muy buen afín. Siempre estoy con él. Hace mucho. Es buen chino. ¡Vamos! Un gran amigo. Un gran amigo. Y un gran colaborador. De las redes. ¡Vamos! 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 Lo peor que tiene es que es un cocinero. A ver. ¡Vamos! Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¿Quién? No, entonces no vamos a hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Usted lo ve? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Un tanto de la gente que se llamó entre el público? ¡Me va a pasar! ¡Ah! Gracias. 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 Esto es realmente la esencia, la base para cantar. Gracias, de verdad. Y viva la música de Viva Cecilia. ¡Viva! ¡Aplausos! 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 Gracias.